Falta poco menos de dos meses para que los peruanos acudamos a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente, congresistas y representantes del Parlamento Andino. Es por ello que debemos saber a quién elegir. Y es entonces que surge la siguiente pregunta. ¿Sabe usted si su candidato tiene una trayectoria impecable o tiene algún proceso o antecedente judicial? La Asociación Civil Transparencia reveló que en total hay 219 candidatos que tienen procesos judiciales en curso o antecedentes por algún delito. Uno de ellos es Miguel Martínez Rivera, candidato del Partido Nacionalista por Huánuco, que fue condenado en el 2010 por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Otro es César Antonio Izquierdo, candidato de Fuerza Popular por ICA, quien afronta un juicio por homicidio culposo. La candidata por Puno, Marta Nelly Anco Chalco de Hurtado, de Todos por el Perú, tiene un proceso por extorsión, mientras que Merino Trigoso Pinedo, de Solidaridad Nacional por Amazonas, afronta una acusación de homicidio calificado. Pese a que la mayoría son denunciados por juicio de alimentos, difamación y falsificación de documentos, para Percy Medina, jefe de la Misión de Idea Internacional en el Perú, estos delitos merecen ser conocidos por el elector. Un deudor alimentario, alguien que se niega a dar alimentos a sus hijos, yo no sé si estamos frente a un caso leve, claro, parecerá más leve, entre comillas, que narcotráfico o asesinato, pero igual demuestra muy poca responsabilidad. No puede ser un gran tecnócrata, pero si no es capaz de asumir responsabilidades mínimas, entonces probablemente tampoco es que va a ser un buen gobernante. En esta lista también se observa que la organización que tiene más candidatos con algún antecedente es Alianza para el Progreso con 26, seguido de Peruanos por el Cambio con 20 y Fuerza Popular con 18. Medina agregó que esto es responsabilidad de los propios partidos políticos, los cuales no califican correctamente a sus propios candidatos. Los partidos deberían ser el primer filtro para que los candidatos que se presenten sean candidatos idóneos. Sin embargo, los partidos no siempre son un buen filtro. Es por ello que antes de votar, analice bien a quién elegirá para que realice un voto informado, ya que de usted dependerá el futuro de nuestro país por los próximos cinco años.